Cuídate de los hipócritas, porque no hay nada más peligroso que un hipócrita con una máscara de amistad. El hipócrita nunca se atreverá a decirte en tu cara lo que habla a tus espaldas con otros. El hipócrita siempre querrá saber todo de ti, brindarte una falsa amistad, brindarte una falsa lealtad. Porque el hipócrita siempre va a buscar que tú estés mal con todos. Tú no te has dado cuenta que hay mucha gente que quiere ponerte en contra de muchas personas, pero cuando tú los ves, ellos están abrazando a esas personas de las que ellos te están hablando mal. Cuando tú te das cuenta, ellos son amigos de la persona de la que te quieren meter en problema. Cuídate de esas personas hipócritas, porque ellos siempre van a querer buscarte conflicto con los demás. Y cuando tú vienes a ver, tú estás de enemigo de medio planeta y ellos son los mejores amigos de esa persona de la que te buscaron el lío. Entonces ten cuidado a quien tú le estás dando tu amistad. Ten cuidado de quien tú te estás fiando, a quien tú le estás brindando tu confianza, a quien le estás metiendo en tu casa. Ten cuidado a quien le estás contando tus secretos, a quien le estás abriendo la intimidad.